Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos otro día más en SkyBlock, décimo episodio ya, que estoy picando piedra Y... ¡Ay! ¡Hoy, hoy, hoy! Vengo ahora mismo de leer comentarios del episodio número 8 Y... me ha hecho mucha gracia porque leí un par de comentarios No le quiero dar más importancia de la que tiene porque no tiene importancia ninguna Porque seguramente es gente que no sigue la serie y no tiene ni idea de lo que va la movida Pero he leído comentarios que... ¡Oh! ¡Tiene el name instalado! ¡Así sobrevive cualquiera! Y me ha hecho gracia, primero, o sea, si no sabes no hables Eso para empezar, o sea, que quedas muy mal Están cayendo bichos por allí como si no hubiera un mañana Y punto 2, o sea, si sabes lo que es el name ¿Por qué hablas? ¿No? Porque es como... Claro que tengo el name instalado, lo tengo instalado desde el primer día O sea, ¿os acordáis cuando yo me caía una y otra vez? Y no era capaz de poder seguir porque me caía en el infinito Porque estaba mal hecho el respawn este O no funcionaba con la versión que yo tengo, a lo mejor, lo que sea Pues por esas cosas me pongo el name Para poder poner el creativo en un momento Volar hasta aquí y poder seguir con la serie O sea, no para otra cosa Pero estoy pensando que estoy haciendo gilipollas aquí, pero mucho Picando piedra, de esta manera Cuando puedo coger y hacer Dame 64 Y tiro dos picos, por ejemplo, ¿no? Hago cuatro picos y cojo cuatro stacks de 64 de piedra Sería más lógico Y no pasarme media hora picando piedra antes de cada episodio Pero bueno Es este motivo Este motivo, no sé lo que estoy diciendo Es por esto que lo comento Porque me hace mucha gracia que la gente hable sin saber Pero lo que me jode más todavía Es que la gente se piense que Que la persona que tiene delante Quiere engañarlo, quiere hacerle daño O sea, no entiendo este Este principio de Todo el mundo es malo por naturaleza Todo el mundo me quiere engañar Aunque no Aunque no sea su fin O sea, no lo entiendo No lo entiendo Esta forma de pensar que tienen algunos De eso, es lo que os digo Me quiere engañar, es malo No quiere No sé, no lo entiendo No lo entiendo, de verdad Estoy pensando que voy a poner aquí una fila más de losas Porque tengo un poco de peligro yo con esta corriente de agua aquí Voy a hacerlo en un momento que no me cuesta nada Y otra cosa que voy a hacer Es el generador del que estaba hablando En episodios anteriores Porque creo que ya es hora de De lo que os digo De no estar perdiendo piedra Porque me pongo aquí a picar Antes de cada episodio Y me doy cuenta de que Mucha de la piedra que pico La pierdo porque se quema Y entonces como no quiero que pasen esas cosas Voy a hacer el generador bueno El que es más eficiente Por decirlo de alguna manera Entonces dicho esto Os recuerdo que no todo el mundo es malo No todo el mundo os quiere engañar No podéis ir por la vida pensando Que el que tenéis enfrente os quiere hacer daño Que el que tenéis enfrente os quiere engañar Porque no vais a ser felices Nunca Nunca Que luego os metéis una patada en el culo Eso es bueno Así se aprende O sea, yo me he llevado muchas hostias Muchas Y de gente a la que quería mucho Pero es así O sea No podéis ir pensando en eso En que la gente os quiere engañar En que todo el mundo es malo Eso es lo peor Pensar esas cosas es lo peor que podéis hacer Voy a hacer el generador Que me de Sara Que te calles Que eres muy cansina Ya sí tío Ya lo sé A ver Necesito Tres de esto Así No sé por qué he hecho esto aquí un momento Para poner la lava aquí un momento Y que no de por saco Ponte aquí por si acaso Que yo no me fío de nada Ya Vale, lava Agua infinita aquí por un tubo Correcto Voy a tapar esto de aquí Que ahora mismo No me hace falta Porque lo que tengo que hacer aquí ahora Es el Voy a hacerlo aquí mismo Para no perder espacio Más que nada El generador este tocho Que tengo Me cago en 10 Tengo que tener cuidado Uf Que peligro tío Pero bueno Voy a aprovechar esta zona que tengo aquí No me quiero caer para abajo Sobre todo no me quiero caer para abajo Tengo mucho miedo Voy a iluminar Es absurdo lo que estoy haciendo Lo sé Lo sé Lo sé O sea Lo sé Tengo mi muñeco de nieve ahí querido Cuántas alturas tiene que tener Tres Pero yo pico Tengo que hacerlo aquí Voy a hacerlo aquí mismo Esto lo tapo Por si acaso Si la base es esta Tengo que romper aquí un poco más Creo Creo que sí Porque esto tiene que tener A ver Cuatro Bloques en diagonal Que vendrían Por ejemplo Es que claro Es que esto es así Un poco extraño Si yo lo quiero hacer desde aquí Bueno más o menos O sea Es que ahora mismo Tengo la cabeza un poco perdida Para yo picarlo desde aquí Más o menos ¿No? Ponemos Uno Dos No Porque así me va a venir muy aquí Correcto Me va a venir muy aquí Si lo pongo aquí Uy que follón Que follón Claro Es que esto no os penséis Que es de Ala venga Loco Lo loco Voy a ponerlo aquí Uno Dos Tres Cuatro Mucho mejor Creo yo Me viene un poco aquí Pero me da igual Porque estas escaleras Al fin y al cabo Me imagino que las moveré de aquí Bien Voy a poner una antorcha aquí Esto ahora sí Ahora sí que no me fío yo Aunque yo creo que Aquella trampa está funcionando De maravilla La verdad Ahora no se ve caer nada Pero en lo que yo he estado aquí Antes de empezar Estaban cayendo bichos Pero como si no vieron mañana Sigo Pongo esto aquí Joder Tengo que picar Uy que alegría Vaya que decepción Así como me alegro Me decepciono Yo soy así Y así seguiré Que no pasa nada O sea No pasa nada Porque estoy A momento No me importa Que me quede muy allá La verdad O sea O sea Me importa muy poco Que me quede muy en el centro De la isla Me importa muy poco Total Es que mi casa no va a ser esta O sea Llegará un momento En el que yo me mude Hasta haré una pasarela Hasta llegar allí arriba Del todo O sea Si no tendré que volver aquí abajo A nada A nada Vale A ver que yo me entere Esto tiene que ir ahora Esto aquí Esto un hueco aquí Esto un hueco aquí Tres huecos Bien 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 Madre del amor hermoso Esto tengo que taparlo Creo que Lucy después Lo tendré que destapar Uno Dos Tres Cuatro Uno Uno Ostras Esa mesa de crafteo ahí ¿Dónde era el siguiente? Creo que era aquí Aquí Y aquí Correcto Para yo picar aquí Bien Y ahora era Dejadme pensar Esto era Sí Aquí Aquí tengo más Y ahora esto Tendría que romperlo Lo estoy haciendo mal Qué raro ¿Eh? Por aquí me falta una altura ¿No? No No, no, no Esto no es así Sara O sea Claro, no, no, no Es que esto es Mierda Coño Esto aquí sí que no es Ponte ahí Esto tiene que venir Esto va por aquí Esto aquí me sobra Creo Esto aquí tengo que taparlo Esto aquí ya está tapado Creo que es algo así No estoy del todo convencida Ahora mismo Voy a probarlo Voy a por agua Pensé que se había hecho corriente Voy a cagar en la leche ya Esto aquí Bien Creo que está bien Creo que lo he hecho bien A la primera Ahora Borraré Eliminaré las piedras Que no me hacen falta Pero creo que está bien Ven aquí lava Ay, no la quiero liar, eh Bueno, si la lío No pasa nada ¡Pah! ¡Correcto! Yo pico esto Y pico esto Y pico esto Y se me ha roto el pico Pero va a caer todo ahí Está bien Esto lo puedo quitar Voy a quitar ahora las cosas Que no me hacen falta Joder, tío La vez que crafteo Ahora está aquí atrás Madre mía Esto tengo que hacerlo Y ponerlo de otra manera, eh ¡Zasca, plasca! Vale, vamos a quitar ahora Las cosas que no me hacen falta, ¿no? O sea, las piedras Quiero decir Esto no me hace falta Esto no me hace falta Eso sí Esto sí Esto sí Esto no me hace falta Esto no me hace falta Correcto todo Y el resto sí Y el resto sí que me hace falta Vale, esto de aquí Por ejemplo Vamos a ponerlo con losa Queda muy feo Como lo tengo Porque queda feo Perdón Sigo con la gripe Entonces pues me pica en la garganta Cuando hablo mucho rato seguido Eso es así Vale Pues me lo estoy pasando teta Como una nana en esta serie De verdad, eh Os lo digo en serio O sea, me lo estoy pasando Muy, muy bien O sea, aquí tengo ahora Un mejunje para ahí para abajo Absurdo de piedra Pero bueno, no pasa nada Esto queda guachina O sea, yo hago pico Y lo bueno Es que la piedra De todas formas Yo no la hice así la otra vez, eh Yo juraría que la otra vez Había puesto el agua también arriba Voy a probarlo ¿Sabéis por qué os lo digo? Porque En cuanto Como se genera la piedra ahí Ponte aquí No, ponte aquí Como se genera la piedra ahí abajo No sigue haciendo corriente Y me va a pasar lo mismo Se va a seguir quemando la lava Creo O sea, estoy por probarlo Pero tengo miedo Claro, sé que primero voy a quitar la lava La lava es lo último que se pone Para no generar cobersto Más que nada Entonces Esta aquí sería donde se generaría Pero yo no quiero que se genere aquí Porque si no se corta Si se genera aquí Se corta Entonces Para que no se corte El agua que venga por aquí Tendría Tendría Que quitarle esto Pero si le quito esto Creo que deja hacer corriente A ver Hacia aquí No, no Le puedo quitar esto sin problema Yo creo, eh A ver Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo La que no Macho Alá La putada Espérate Colipollas Porque la verdad Está la cosa Está la cosa muy mala Un, dos, tres, cuatro Se pierde Se pierde Se pierde Se pierde Y era un poco Ya Me estaba empezando a agobiar Muchas veces Tengo que venir aquí también A hacerme Ah, por cierto Leyendo comentarios Alguien me dijo Hazte la casa en el árbol En el árbol grande Que está allá arriba Pues es una buena idea No se me había bien Pasado por la cabeza Pero es una buena idea Tengo que ver cómo Así para aprovechar el árbol Porque A ver No me importa hacerla en el árbol Porque tengo árboles suficientes Para coger madera Quiero decir Yo esto lo pongo aquí Y crece otro árbol Crece otro árbol Y crece otro árbol Yo estoy pensando ahora Ah, vale Está iluminado Esto aquí tengo que hacerle algo Porque queda como el orrito Queda como el orrito Boludo O eso O paso el generador Para ir atrás O sea Sí, porque queda como el culo De feo Pero bueno Igual lo hago Como ya veis Como se hace Voy a parar de grabar Lo voy a traspasar Para allá atrás Y os lo enseño ahora Ya cuando esté Pasado Cuando esté hecho Así que vengo enseguida Bueno, pues ya está Ya lo tengo listo Askis Lo vais a ver Mira Tacata Tacata Perfecto Bueno Me he costado un poquito De trabajo aquí Pero Para unificar un poco Lo que es la baldosa Que venía desde abajo Desde ahí hasta aquí Pero una vez hecho Era fácil La verdad No quería dejar aquí Una altura Pero quería dejarlo así Para no caerme Por si acaso Veis que por aquí No hay Prorbulis Aquí no pueden salir Esto debería estar iluminado De todas formas Por la lava Y esto ya lo puedo romper Porque Ya no tengo lava No tengo nada No tengo agua No problemo Para romper No problemo Con lo cual Ya no me queda El mojón este Aquí en el medio Que es mucho mejor Y ya Por lo menos También visteis Como se hacía El generador este tocho Más o menos Más o menos No es una explicación Muy buena El como se hace Que hice Pero El funcionamiento Es Es bastante simple Al final Son aquí Dos bloques de piedra Aquí Dos aquí Dos Dos Tres 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 Y ya está Agujeros en los centros Agua aquí En el agujero más bajo Agua en el agujero más bajo Alaba en el más alto De último Y como veis Esto lo cerráis aquí Para que el agua no venga Hacia vosotros No tiene más que eso O sea Es bastante simple de hacer Parece un poco un follón Pero en cuanto lo haces una vez Y le buscas una explicación ¿Cómo? Es fácil Hostias Eso podría haber sido Un leñacillo ¿Ves? Estoy pensando Aquí sí que me salen Bichos ¿Verdad? Correcto Correcto Pues me parece que va a ir losa Todo por aquí Porque es un absurdo Tener esto aquí debajo A esta altura No me va a valer de nada Voy a poner losa Para que quede mejor Porque sí Y punto Mierda Me he equivocado Otra vez Doble equivocación Retrasito mental Ala muy bien Esto lo hacemos así Sácate Y esto lo ponemos aquí Y ya está Aquí tengo mi generador Mega chulo Oye pues ha quedado bien Voy a guardar mi cubo Voy a guardar esto Estoy pensando yo ahora Mientras hacía lo del generador Epa Esto que pasa aquí ahora tío Que Esto lo tengo Mira esto ha crecido Me ha dado solo Ah Dos Tengo dos Coñe Salta Ahí está Y aquí por ejemplo También Salta Vale Gracias Esto me lo llevo Voy a plantar aquí Unas espeletas Me molaba Me molaba mucho Que un zombie Me diera zanahoria tío Tengo que ir allí A ver si tengo suerte Porque sería un puntazo Para tener algo más De variedad de comida Y no comer siempre lo mismo Básicamente No por otra cosa Porque comida tengo La verdad Así que Voy a pillar esto Para que siga creciendo Yo no había hecho un hacha Sí Correcto Aquí tengo Mi hacha Aquí tengo Mi hacha Aquí tengo Mi hacha Rompentén Voy a ir a mi Aquí tendría como Unas escalerillas Así para bajar ¿No? Un poco más mejor O una piscina de agua Para poder tirarme Que esto está muy bien Para subir Pero para bajar Es un coñazo Lo guardo Lo guardo Voy a junto De mis bichos Eh Ah Por si acaso Que nunca se sabe Cómo te puedes morir Vienes un día Por aquí tranquilamente Y de repente Te mueres ¿Sabes? Si no Ostras Qué de cosas Tú Cómo muera Tío ¡Ay! Tu puta madre Qué susto Creeper capullo Solo dos de cuerda Tío En serio O sea Arañas ¿Qué? Así no voy a hacer yo Mirana nunca Yo necesito lana ¿Eh? Tengo que ver Cómo hacer la casa Dentro de ese árbol Tío Es buena idea Pero es complicado Que te cagas Voy a verlo aquí En un momento Creo que tengo Ah no No tengo Pensé que tenía escaleras Pero no tengo Pues las haces Y ya está Sara Y las haces Y te callas Pues vale Suficientes Porque claro O sea Me cago en 10 La casa De hacerla Tendrá que ser Subiendo Y tendré que poner Todo esto Así de madera A ver A ver calabaza O sea Sandía Porque claro Esto 4 5 Y 6 Suficiente Rompete Y ahora aquí Esto por ejemplo Tendría que ser el techo O sea El suelo ¿No? Claro Pero tendría Mira De este material Tendría que ser Además Esto lo rompemos Para poner esto aquí Y el suelo Tendría que ser Porque claro Es que la madera Tiene que respetarse La madera Entonces Así el suelo Todo esto ¿Eh? Y el techo Pues de lo que cuadre Mira Es alto Tío No sé por qué rompo esto Porque Bueno Si lo tengo que romper Tengo que romper Tengo que romper Porque si quiero poner Un suelo de esto O sea No me quiero pasar ¿Sabes qué? Ah no Si puedo hacer unas tijeras Pero no En realidad no puedo Es muy triste Pero no puedo A ver Que tampoco quiero yo Aquí romper mucho Porque me Quiero que me sirva También Un poco El verde De las hojas ¿No? Como Como pared No quiero ponerlo Todo de De madera Pero oye Es Una buena idea Puede quedar Bonito ¿Eh? Así como Concepto casa No está mal Rompe No sé para qué Me hago hachas Tío Si es que no las uso Creo que tengo Más profundidad Hacia allá Correcto Aparte puede ser Bueno una manzana Que guay Eh pues va a quedar guapo Esto lo voy a romper Aquí Esto así Eh pues va Ya está eh Es que aparte Ya la tengo casi Casi hecha Ya la tengo casi Casi hecha O no tío Claro que sí tío Claro que sí Y aquí me mola Ponerle pues yo que sé Cristal o así Mira ya está Ya tengo casa tú Esto lo rompo Para tener vistas Y aquí ponerle tío Pues eso Cristal así Aparte creo que Uno de los objetivos Son paneles de cristal O algo de eso Esto voy a romper Para ponerle esto Es una putada Que no tenga Verdín aquí Pero bueno No pasa nada Lo dejo así Opa Porque por allá No tengo más fondo Por aquí creo que sí Eh Correcto Mira Puedo romper un poquito Más aquí Aquí tengo que tener cuidado Necesito más madera Mira 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 Ya está Me falta uno Y dos bloques De madera aquí Y ya lo tengo listo Voy a por ella Voy a por ella Y tengo una casaca aquí Que flipas Eh ¿Quién se esperaba esto? Nadie Aquí en un momento Me he hecho una casa tío Me voy a llevar hasta la cama Para arriba y todo Para dormir la primera vez En la serie Dame mi cama tío Dame mi cama Estoy de escaleras Un poco hasta las narices Ya la verdad Pero bueno Ha quedado bonito Ha quedado bonito Que en este momento Es Mierda tío Eso yo no lo quería ¿Ves? Esto a mí Ya me ha dolido Por eso tengo que hacer algo aquí Vale a ver Esto Riau Y esto Riau Joder tío Es que Menuda casaca Voy a ponerle aquí Otra antorcha Por lo que pueda pasar ¿Eh? Y mi cama Aquí No Ahí no me gusta Aquí ¡Ajá! Pues ya está Con vistas Voy a romper esto Aquí ya te digo Que voy a poner una cristalera Que te cagas Todo esto así Y aquí le voy a poner esto Aquí para que quede bonito Y aquí también para igualar Y esto lo rompo Y me queda una señora casa De flipar De flipar Así que nada chicos Yo me voy a la cama Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos pronto Hasta luego Adiós Adiós